Pues ahora sí ya regresé muy quemado y no solamente en las redes sociales, también en mi carita, pero bueno, vamos a hablar sobre estos temas que igual que Betty la Fea, tenemos que enfrentar todos los errores que cometimos en el Comoda, pero siempre con la frente en alto. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me estuvieron preguntando durante todas mis vacaciones. ¿Qué fue lo que pasó realmente en el debate de Dallas? El día de hoy voy a hablar en orden cronológico sobre lo sucedido, trataré de desmentir algunas cosas y tendré más adelante otros dos videos donde responderé a los videos de Dallas, donde uno platica con otro doctor sobre lo de las vitaminas y me quieren hacer quedar mal a mí, y otro donde yo filtré imágenes privadas de una enfermera y que la corrieron, que de eso ya tenemos chisme, pero bueno, hoy hablaremos únicamente sobre qué fue lo que sucedió con el debate y sobre qué es lo que opinó de Dallas después de eso, porque vamos a hablar sobre, de verdad, que mi perspectiva, la idea que tenía sobre él, cambió después de hablar esas cuatro horas. Así que sin más, sean bienvenidos al chismecito. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones, porque cada vez que ustedes se suscriben y le dan like a estos videos, el algoritmo de YouTube nos muestra a más personas, así que por favor, suscríbanse y denle like. Ahora que son chismedilovers de corazón y quieren tener acceso a todos estos stickers, lo único que tienen que hacer es picarle al botón unirme y en automático serán miembros de este canal. Bueno, como ustedes saben, hace un par de días, bueno, ya semanas, Dallas aceptó hacer un debate conmigo, en el cual hablaríamos, es lo que yo creía, sobre sus declaraciones en otro podcast, sobre el ayuno intermitente, el autofagia y el decir, si comes poquito, si comes menos, bajas de peso, solamente comer una vez al día, porque cuesta más comer que no comer. Entonces, se supone que sobre eso íbamos a hacer el debate. Como ustedes saben, yo en las últimas dos semanas estuve de vacaciones en Cangún, por aquí van a aparecer algunas imágenes. Yo me quise desconectar de todo y ya me imaginaba que esto iba a ocurrir, que mientras yo estuviera de vacaciones con el último video que había sacado sobre Dallas, este iba a enloquecer y que seguramente iba a querer que hiciera un debate. Lo sospeché, pero la verdad es que dije, son mis vacaciones, no tengo por qué estar llevándome nada, ni cámara, porque aparte, como ustedes saben y yo se los he contado, yo no sé prender ni una cámara, que ahorita vamos a hablar sobre eso también, porque hasta eso me quiso sacar el Dallas en el debate. Yo no sé prender una cámara, yo no sé poner imágenes, o sea, yo no edito ni grabo, entonces todo eso lo hace mi equipo de Ucronia. Pero bueno, me fui y pues ya saben que Dallas enloqueció inmediatamente, desde ahí yo me di cuenta que tiene una... Está muy ansioso este tipo y si algo yo lo hubiera preguntado en el debate ya después pensándolo, era, ¿Dallas de verdad ha sido a terapia en algún momento? Porque tú dices que tuviste depresión y que tú soliste o saliste adelante, pero de verdad, ¿ha sido alguna vez a terapia? Porque el tipo estaba sumamente ansioso queriendo que le respondiera inmediatamente y decía, ¡Dame tu Discord! ¡Dame tu Discord! Que aparte yo no sé lo que era el Discord, hasta que ya sé que es como una aplicación tipo Zoom donde puedes tener conversaciones y pláticas. ¡Dame tu Discord! ¡Dame tu Discord! Y yo, y estuvo friegue y friegue y de hecho sacó videos diciendo, ¡Este doctor es un cobarde! ¡No me contestes! Y yo, amigo, me da lo mismo, estoy de vacaciones. Pero como vi que muchas personas, tanto personas creadores de contenido como ustedes mismos como seguidores, me habían pedido que hiciera, pues, el debate, dije, ¡Ok! ¡Lo voy a hacer! La verdad es que yo no quería hacerlo en las vacaciones porque voy a decir algo que dije al inicio del debate con Dallas. Estas vacaciones donde yo me fui a Cancún, a Playa del Carmen, a Xcared Arte, que es uno de los hoteles, y que esto no está patrocinado, es uno de los hoteles más importantes de este país y también así, yo me fui de vacaciones esta vez, como hace un año ese lugar, porque me decidí llevar a mis papás y a mi pareja, y sobre todo, en específico, a mis papás. Como ustedes saben, yo vengo de una familia humilde. Mis papás se dedican a vender comida en un carrito de hamburguesas, en una esquina. Yo siempre fui a escuelas públicas, nací con una partera, para los que no lo sepan. Mis papás apenas acabaron la secundaria y con eso no me estoy haciendo la víctima. Les quiero poner más bien el contexto de qué sucede, porque ellos, obviamente, pues, al yo ser el primogénito y al ver que era un niño inteligente, pues, su esperanza estaba en que yo, al ser médico, algún día, pues, podría darles, pues, gustos. Digo, que nunca fue también su único objetivo, pero lo estoy diciendo. Pues, creyeron en mí, me dieron educación y yo siempre me decían, ay, cuando seas doctor, ojalá nos puedas llevar de vacaciones a Cancún, porque ellos no conocían Cancún. Vamos, de hecho, solamente se habían subido una vez al avión, nunca se habían subido a un avión, más que esta fue la segunda que lo hicieron. Y la primera fue hace 30 años, cuando yo tenía 4 años. Entonces, pues, decidí llevarlos y regalarles esas vacaciones y estar con mis papás. Y a diferencia tuya, Dalas, yo sí tengo esa oportunidad de estar con ellos y de no aprovecharme y por eso es que no es... Ustedes se darán cuenta en mis videos que yo no subo fotos con personas cercanas a mí como tal, a menos que se dediquen también a crear contenido, porque no me interesa y no quiero exponerlas como Dalas sí lo hizo en el debate y que lo ha seguido haciendo y ha seguido explotando el tema de su papá. Y ahora lo voy a hablar en su momento y en el debate, si es que lo sube completo, le dije un sinfín de veces, no quiero hablar sobre tu padre, por respeto, porque tú mismo me dijiste, esto es una falta de respeto. Y tú seguiste hablando y hablando y hablando. Entonces, no lo quise hacer, estaba con ellos, estaba disfrutando, no tenía por qué tomarme el tiempo, porque tú mismo lo dijiste, Dalas, ¿no? Tú dijiste en tu video cuando estuviste ahí llorando, que ay, ay, es que ojalá hubiera pasado más tiempo con él. Porque tú lo dijiste textualmente, es que si hubiera dejado los videos y hubieras... Yo estaba con ellos y decidí alejarme 4 horas de ellos, 4 horas con 15 minutos, por dedicárselas a ti, y no solamente a ti, sino a todas las personas que tenían esperanza en mí y que tenían confianza en que yo podría hablar y desmontarte tus mentiras. Que se supone que de eso íbamos a hablar, sobre tus declaraciones. Pero bueno, por eso es que yo, pues no quería tampoco dar el debate, porque estaba pasando unas vacaciones muy especiales con mis seres queridos. Entonces, no podía desperdiciar el tiempo haciendo eso. Pero dije, bueno, ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo en vivo. Como ustedes saben, el plan era que se transmitiera en directo, que se transmitiera en vivo. Yo dije, bueno, se va a transmitir en el canal de Dallas, y una vez que él saque su video o la transmisión en vivo en su canal, se va a retransmitir en mi canal. Yo lo que quise, y por eso es que ustedes vieron en mi canal de YouTube, que decía, Dallas debate, pero se iba a retransmitir del canal de él en el mío. Ah, porque como diría Jenny Rivera, si otros ganan por lo que hacen, ¿por qué yo no he de ganar? Porque ven que incluso, digo, a mí no me consta, hay por ahí una imagen donde según el video de la muerte del padre de Dallas, de él mismo, está súper monetizada. Y de hecho, no me sorprendería, pero lo que sí sé, por eso, por lo del debate, porque se lo dije al final de ese debate, le dije, ¿de verdad vas a monetizar este debate, Dallas? ¿De verdad vas a monetizar con la muerte de tu padre que quieres seguir sacando? Entonces por eso dije, ah, bueno, pues yo lo retransmito. Por eso es que ustedes vieron, y ahí sigue esa como transmisión, donde según yo iba, o sea, yo iba a retransmitir el debate. ¿Qué sucede? Entro a las 8 de la noche, me voy a la recámara, y a las 8 de la noche me dice Dallas, eso sí, ya más tranquilo, porque aparte sí es súper manipulador. O sea, él, como bien lo dijo en el video, en este podcast, él domina sus sentimientos y sus emociones. Es una persona que de verdad tiene ahí serios trastornos. No puedo diagnosticar, porque pues ni soy su médico, ni soy psicólogo, ni psiquiatra, pero ya tendremos a una psiquiatra analizando todos sus comportamientos. Pero es una persona que sí modifica sus emociones, a su conveniencia, y se hace, lo que sí puedo decir es que es un mustio, porque cuando me recibió, ay, gracias por aceptar la invitación, y ahorita nos conectamos, y ya que estábamos ahí me dijo, oye, ¿sabes qué? No se va a poder transmitir en vivo, porque está despasado mi audio. Y yo, en ese momento le voy a decir, ¿sabes qué? No quiero hacer la transmisión en vivo, no, no, no la voy a hacer. Pero dije, ay, ya estoy en esto, ya le dije a mis papás, ya no quiero que me estén molestando más, yo ya me voy a desconectar de las redes sociales después de esto. Y fue lo que sucedió, dije, bueno, ok, vamos a hacerlo ya de una vez. Entonces, él Dallas dijo, voy a decir la hora en la que estamos comenzando y la hora en la que estamos terminando, para que veas que es un video no editado. Como ustedes saben, pues yo lo único que tenía era mi celular, no tenía absolutamente nada más, no me llevé la computadora. Que, por cierto, cabe señalar que, o sea, yo sí soy muy fan de Betty la Fea, ves que, ven que cuando se fue a Cartagena, todo el mundo en Ecomode y en Bogotá estaba así, y cuando regresó, hasta sus lentes se le rompieron. Bueno, yo ahorita que regresé a mi computadora, ya no sirve, se me mojó, amigos. Voy a tener que ir a comprarme otro. Pero bueno, el punto es que no llevaba absolutamente nada, dije, bueno, pues ya vamos a hacerlo. Muchos me dijeron, oye, ¿por qué no grabaste tú el debate? Pues porque no sabía cómo hacerlo. Yo soy muy tonto con la tecnología, amigos. Se los he dicho. ¿Cómo es tecnología? Por eso no hago videos hablando de ¿cómo hacer videos en YouTube? Pues no, porque no, es porque soy muy tonto. Pero bueno, el punto es que empezamos a transmitir, empezó el debate. Yo ya no me dio tiempo de avisar, pues absolutamente nada a nadie. Todo el mundo me empezó a escribir. Ari Esterrón. Ay, que eso quiero también decirlo. A todas las personas estoy sumamente agradecido con todas las personas que me apoyaron con Ari Esterrón, con Marija Coman, con Adrián Salama, con otros amigos, de verdad, creadores de contenido que me escribieron y que me dijeron, estamos contigo. De verdad, recibí muchísimo apoyo y por eso es que me sentía con esa obligación de hacer el debate también. Pero bueno, muchos me mandaron mensaje en ese momento y de hecho Ari Esterrón me escribió así, justo a mi instante, me dijo, no vais a aceptar si no es la transmisión en vivo. Y yo, pero bueno, ya no lo vi. O sea, porque ya no me podía salir con el Discord porque ven que se quita la cara y todo. Empezamos y se supone que íbamos a empezar con, bueno, yo empiezo el debate y empiezo presentándome y diciendo, soy tal, 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 tal mi formación y todo esto para los que no me conocían porque lo voy a hacer lo más sensato posible. Aunque voy a jugar también su juego. Originalmente, como saben, eran sobre estas declaraciones pero lo que hace Dalas primero es sacar la miniatura de la transmisión en vivo. Me dijo, ¿qué significa esto? Y le dije, pues es un video. Me dice, ¿pero por qué me pones así con una cara? Dije, ay Dalas, ¿de verdad? ¿Me vas a decir que te estás enojando por poner una miniatura como las que tú haces? Le dije, Dalas, mis miniaturas están inspiradas en ti. Tú mismo haces exactamente lo mismo. Diga, pues sí, pero, pues no le veo sentido. Pero bueno, pasemos al primer tema. Y lo que hizo Dalas durante todo el debate de las cuatro horas, las dos horas 30 minutos, dos horas 45 minutos, se dedicó a reaccionar a mi último video, el de, yo era amigo de Dalas pero pateó la jaula de la perra equivocada. Ahí sacó varios momentos y fragmentos que quiso desvirtuar y de verdad, el tipo está, quiere a fuerza tener la razón y sacar de contexto una palabrita o palabras y ponerlas. Una de las primeras cosas que sacó fue sobre decir, a ver, tú en este video dices que no hablas de lo de Coscu porque hasta me quiso meter con lo de Coscu que para serles señores ni me sé bien el chisme, pero me dijo, tú quieres sacarlo de Coscu porque este, dice, ah, porque en un video, en una parte de este video de este, Dalas era mi amigo pero pateó la jaula de la perra equivocada y yo digo, ni voy a hablar de lo de Coscu porque eso no tiene evidencia científica y ahí lo pueden ver y empieza a sacar, ¿cómo que lo de Coscu no tiene evidencia científica? Y yo, yo, ¿eso qué tiene que ver amigos? Y me dice, sí, claro que tiene evidencia científica, a ver, mira, aquí están las pruebas. Dije, a ver, yo no voy a hablar del tema de Coscu porque a mí ni me corresponde. No, pero claro que sí tiene evidencia científica porque entonces tú estás mal. Dalas durante todo el debate quería a fuerza tener la razón pero como le estaba repute y repute y repute se enojaba. De hecho, ustedes pueden ir a buscar sus tweets acabando esas cuatro horas como a la una de la mañana, una y media de la mañana de a las pulsos. Este tipo, ustedes podrán decir quién ganó o no el video pero pues ustedes tomarán la decisión pero este tipo no me dejó de hablar porque este, tardó tanto tiempo porque este tipo habla y habla y habla. Pues sí, hablo porque yo no me voy a dejar de ti, estupide. Y ahora sí, antes eras mi amigo pero ahora sí ya no. Ahora sí voy a decirte tus verdades y voy a hablar de todo. Pero bueno, me empieza a decir ¿Qué es la evidencia? Este, me dice claro que tiene evidencia científica. Le digo, a ver Dalas, ¿quieres hablar de esto o qué? Le dije, ¿por qué tiene evidencia científica? Porque mira la fotografía y lo... Le dije, para que una cosa tenga evidencia científica debió haber sido sometido al método científico. ¿Qué es el método científico? Y se queda así como, no, pero es que... ¿Qué es el método científico? No, pero que... Dalas, ¿qué es el método científico? No sé, pues tú dímelo. Le dije, tú me estás diciendo que esto del chisme de Coscu tiene evidencia científica. Debió de haber sido sometido al método científico. Le dije, tú mejor que yo lo debes saber. Bueno, al menos llevaste la preparatoria en la preparatoria. Al menos en México se estudia lo que es la metodología de la investigación. Por lo tanto, ahí aprendes lo que es el método científico. Y entonces quedó así como, le expliqué, le dije, el método científico tiene que tener un planteamiento, una hipótesis, una justificación, un marco teórico. De ahí se convierte en un protocolo, después se hace la recabación de resultados. Se quedaba así con cara de, no, pero es que no tiene bien ese científico. Y cada vez que terminábamos un tema de los que él quería poner sobre la mesa, porque aparte, eso no fue un debate. Él solamente quería enjuiciarme por mis declaraciones. Porque un debate es que hay un moderador, que se dé tiempo, que se determinen bien los temas y se lleve argumentos sólidos para hablar sobre ese tema. Cosa que no se hizo. Pero insisto, el tonto fui yo. Yo como Betty Lafea. Betty Lafea muy lista, muy lista, muy lista, pero cayó a las garras de Don Armando. Así yo igual, mucho posgrado y caí ahí como baboso. Y por eso, por eso, este eso. Pero mira, yo me fui a mi cartagena de aquí de México para recuperarme y volver más fuerte. El punto es que me decía, cada vez que acababa un tema decía, sí, pues yo tengo la razón. Y yo, no tienes la razón, te acabo de decir que lo de Coscu. Y en una de esas me estaba diciendo, entonces estás a favor de lo de Coscu, que no hay evidencia, que no sé qué. Dije, a mí no me metas en esos chismes, a mí ni me interesa. Y justamente por eso lo dije en el video. Yo no quiero meterme en esos temas que no tienen nada que ver con medicina y no tienen evidencia científica. Pues yo tengo razón. Y me empieza a querer sacar. Me dice, ¿por qué sacas? Otro punto de los que hablamos fue, ¿pero por qué hablas tanto de que si estudiamos o no estudiamos? Eres un clasista. Le dije, no, yo de hecho en los videos digo que si tú no estudiaste no vales menos, pero no deberías de hablar de temas de los que no saben. Y me dice, ¿y investigaste? Le dije, sí, de hecho hay una, en Wikipedia hay información tuya. Y el tipo empieza a buscar Wikipedia porque ya saben que en sus transmisiones empieza como a investigar. Y dice, y empieza, porque así, o sea, como loco, como psicópata. De hecho, ven que hay un video donde sale así con seis, empieza, ni siquiera leíste, ni siquiera leíste. Mira cómo, dije, a ver, Dalas, mira aquí dice que sí estudié en la preparatoria y que estudié en la universidad. Le dije, pero no tienes título universitario. A ver, ¿qué estudiaste? Ah, pues sí estudié, mira que tengo el primer semestre. Pero no tienes un título universitario. No, pero es que, a ver, Dalas, y en eso lo pare, a ver, Dalas, repite conmigo, no tengo un título universitario y no puedo hablar de las cosas que no sé. Y se empieza a quedar así de, no, pero es que no tienes carrera, no tienes carrera. Ah, entonces eres un clasista y en eso me empieza a sacar, tú sabías que el 90% de tus seguidores no tiene, a ver, a mí no me vas a hacer quedar mal frente a mis seguidores. Y diciendo que si yo, yo no he dicho nada, ¿de dónde sacas esa información? Que el 90% no tiene formación. ¿De dónde la sacas? Ah, y entonces, pero no leíste. Y en eso, lo único me dice, ¿por qué entonces repites a cada rato que se tiene que estudiar y que la formación y que los que repiten a cada rato que tienen mucho posgrado? Le dije, pues porque lo estoy diciendo en el contexto de que solamente se debe de hacer caso en cosas de salud a personas que sí estudiaron. Y en eso, típico de Dalas, porque eso sí, en sus miniaturas que por aquí van a aparecer, se pone, en los últimos videos ven que han sacado sus miniaturas con bata de doctor, ay, pobre estúpido, no estudiaste nada, cállate. Esa es tu frustración, que te hubiera gustado, te hubiera gustado, porque, ah, el típico, ahorita vamos a hablar de eso, para los que no sepan y no lo dijimos ahí en el debate, el tipo cree en la inmortalidad. Ay, por favor, ni siquiera sé lo que son los telómeros, has de estar hablando, ni la diferencia entre mitosis y meiosis y ya quieres hablar de la inmortalidad. Por favor, dime las bases de la meiosis. Pero bueno, entonces empezó a frustrar y como sabemos, pues como no estudió nada y ya les acabo de explicar que no sabe lo que es el método científico, sus únicas fuentes para refutar algo son tuits. Es lo único que sabe hacer, tuits. Porque en ese momento saco un tuit mío de mío donde digo donde estoy escribiendo. ¿Qué onda con esas personas que se la pasan, repite y repite que tienen formación académica, que no saben hablar de otra cosa? Algo así decía el tuit. No sé exactamente, por ahí búsquenlo, porque ustedes son re buenos para buscarlo. Y el tipo dice, ya, mira lo que tú mismo escribiste, así como que, como queriendo darme cachetada con guante blanco. Y dije, sí, sí es cierto, pero yo lo estoy hablando desde dentro del contexto de que si no estudiaste algo para hablar de ese tema, no deberías de desarrollarlo, así como lo hiciste tú. Y le decía, Dalas, ya vamos a hablar de lo del ayuno. No, ya vamos, ahorita, ahorita, espera, espera, espera. O sea, todo el debate estuve diciendo, vamos a hablar de esto, no quería, lo dejó hasta los últimos 45 minutos. Pasa eso y le decía, a ver, me dice, pero entonces, ¿por qué dices que nadie puede hablar? Le dije, a ver Dalas, yo no sé cocinar, yo no debería de hablar de cocina o de cómo se prepara un huevo si no lo se prepara. ¿Cómo? ¿No sabes cocinar? No eres autosuficiente. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, a ver, ¿cómo? Le dije, pues es que yo todas las mañanas me dejan preparar el desayuno. ¿No sabes? ¿Y qué tiene de malo? No es que no sea autosuficiente. Malo es que tuviera que depender de alguien para yo poder comer. Le dije, pero si no, pues yo compro la comida y le dije, y quiso llevarlo por ahí. Si sabes lavar, y le dije, para eso está la lavadora. Pero bueno, lo quiso llevar por ahí. De ahí empezó a sacar, me dijo, otro de los puntos que tocó al inicio del video fue esto y que ahí también se quedó callado el tonto, el estúpido, porque dice, tú dijiste que yo había perdido un debate y que había puesto porno en un debate que quién sabe qué. Le dije, ¿por qué lo hiciste? Y me dice, ¿viste el debate? Y le dije, completo no, pero está el video donde tú decides poner porno para tirar una transmisión en vivo. Pues para que veas que son dos videos completamente distintos, pero la gente los unió para hacerlos creer que eran uno mismo y hacerme quedar mal. Yo cuando empecé a decir eso lo dejé hablar y acabo, le dije, Dalas, ¿entonces estás de acuerdo que unir dos videos distintos y hacerlos pasar por uno mismo para mandar una idea es completamente malo? Claro que sí. Le dije, eso es lo que tú hiciste, ¿no? Y se quedó así, no, pero a mí no me quieras sacar. Le dije, no, tú hiciste exactamente lo mismo. No, pero es que yo dije que... Le dije, tú hiciste pasar. Pues la gente es muy tonta que no sepa distinguir. Pues entonces, tú estás haciendo exactamente lo mismo. Y después empezó a decir, tú dices que yo dije lo de los tweets, quiso sacarlo de los tweets de los doctores donde los borró, ya saben, que había hecho pasar tweets de otras personas por míos. A ver, ¿en qué momento dije que eran tuyos los tweets? A ver, desde el título estás diciendo este doctor deberían quitarle así. No, pero yo dije, doctores, mira, mira, aquí dicen 20 palabras en el video, doctores, doctores. El tipo obsesionado con tener la razón. Él nunca, él nunca está errado. Él nunca se equivoca. Él siempre tiene la razón. De verdad, es un narcisista y sin, o sea, tomándome mis reservas muy probablemente tenga un trastorno de la personalidad. Yo no lo puedo saber. Vamos a invitar, por eso, a una psiquiatra a analizar sus comportamientos para que desde esta perspectiva, porque mira, si a ti no te interesa hablar de tu padre como lo hiciste durante casi hora y media de ese debate, ¿por qué a mí me va a interesar? Porque tú, a ti no te bastó. Porque después de eso, dijiste, yo cuando le decía la muerte a una persona, le dije, ahí están los tweets, a ver, deja poner. Entonces, dejaba correr el video y él mismo se auto, o sea, haga de cuenta que estábamos transmitidos y tenía un celular e iba mostrando ahí y le dije, ahí mismo se contradecía a él, tú le estás deseando la muerte a este doctor. No es cierto, no es cierto. Le dije, solamente dije que debía estar donde, donde está mi padre y que... Es desearle la muerte. No, pero... Le dije, a ver, pues si se la deseó es por algo, porque hablaron. Le dije, no vayas a mencionar a tu papá, no vayas a mencionarlo porque quedamos que no íbamos a hablar de él. No, pero... Y ahí se dejó ir y siguió mencionándolo y mencionando y una hora y media estuvimos hablando de él y durante esa hora y media yo le pedía, por favor, Dalas deja de hablar de este tema. No, pero es que tú dijiste que este... Que te burlabas de que yo transmitiera en vivo o que yo hiciera un video llorando. Le dije, tú te has burlado de las personas que sacan a su abuelita y muerta y haciendo TikToks. Sí, pero eso es distinto. Le dije, es lo mismo. No, pero... Él nunca se equivoca. Él nunca... Él siempre tiene la razón. Yo constantemente, insisto, le decía, no vamos a hablar de esto, no vamos... Y él seguía y seguía... Y la perra seguía y seguía... Y de verdad... Y la perra seguía y seguía... Este debate ya tiene más de dos semanas y ha subido como 6, 7 videos de otras cosas, pero eso sí, el debate no lo ha subido completo. ¿Por qué creen? Solamente subió esos minutos porque no tiene otra manera de desmontarme a mí. Pero bueno, ¿qué sucede? Ya para no ser tan largo, porque insisto, tocamos muchísimos temas que ahorita prácticamente ni me acuerdo, bajé noche del avión, quise hablar de esto que está... A ver, me están pasando. Dice, oigan, y el debate de 4 horas de Mr. Doctor y Dalas, oigan, el debate completo de Dalas y Mr. Doctor, pues así está. Toda la gente está preguntándose lo mismo y yo me pregunto lo mismo. Pero bueno, llega un punto donde dejamos de hablar por fin de la muerte de su padre y para ese momento, si es que sube el video, pues yo estaba, eran ya casi las 11 de la noche, 10 y media, 11 de la noche y ya me habían tocado varias veces a la habitación y decía, bueno, ahorita no voy a abrir. me levanto para abrir y bueno, era personal de los... Bueno, allá en las habitaciones de Xcaret hay una... Bueno, hay unas que tienen algo que se llama mayordomos, que son como las personas que están, pues para ayudarte entre las dudas que tengas y todo esto. Fue uno de los mayordomos a decirme que me callara porque estaba haciendo mucho ruido y que no dejaba dormir a las demás personas. Por eso, amigos, es que ustedes en esos 16 minutos que él subió, me ven con los audífonos y hablando muy tranquilo y muy así. Uno, porque ya estaba cansado porque ya eran casi cerca de las 12 de la noche y dos, porque ya no podía hablar tan fuerte porque no estoy aquí como en mi casa que puedo hablar, gritar y hacer todo esto y que sí lo estaba haciendo al inicio del video pero en ese momento ya no. Entonces, por eso me ven así. Entonces, me pongo el micrófono y por eso empiezo a hablar más que dito y me ven así como todo tranquilo y así, pues porque estaba así. Aparte, no me van a dejar mentir los ucrinos y yo se los he dicho. Grabar un video para mí, meterme en este personaje y estar hablándole y sacarle es cansado para mí. Por eso, yo tengo los días que grabo son días donde no doy consulta, donde no hago otra cosa más que escribir porque de verdad acabo muy cansado y con las emociones muy fuertes. Entonces, para ese momento ya estaba medio cansado. Otra de las cosas que quiso poner Dalas después de ese punto de su papá donde me empezó a decir que por qué había hablado. Ah, porque otro punto ahí, él friegue y friegue. Entonces, ¿me vas a pedir una disculpa? Y yo, no te voy a pedir una disculpa. No, pero es que me ofendiste. Mira, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendes. No, pero es que diste a entender que le dije, no di a entender nada. Tú mismo dijiste en el video que estabas arrepentido de no haber estado tanto tiempo con tu padre. Déjalo. No, pero es que de la infección hablaba y hablaba y yo le reputaba y no quedó. Bueno, pues no me vas a dar. Pues bueno, pero yo tengo la razón, pero aunque no me quieras dar. O sea, él, insisto, acabando cada tema, siempre tenía la razón. No sé por qué no ha subido el debate completo si es que él tenía la razón y por qué al término del debate puso pues yo sé que muchos de ustedes dirán que el doctor ganó el debate, pero... Pasa esto y Dalas empieza a sacar ya otras cosas fuera de la, de la, de mi, de mi video y una de esas cosas que saca, como les digo, son tweets que era lo único que podía sacar. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en uno dice, tú dices que la, ah, ya me acordé del otro punto. Porque tú dices que las personas, este, que yo dije que la, que la gordofo, que yo soy gordófobo y que la gordofobia y en eso dijiste, ¿en qué momento le dije? A ver, deja el video. Entonces deja correr el video donde dice, es que los gordos, mire, no les voy a mentir, no me recuerdo exactamente qué es lo que decía, pero decía algo así como, los gordos son flojos y los gordos no los contratan las empresas. Le dije, pues sí, pero eso es estigma de peso. No, pero, ¿ven qué momento dije que las personas gordas estaban mal? Le dije, a ver, deja correr el video y en ese video, y en esa parte del video que ustedes pueden encontrar en el debate que fue con Sin Miedo al Éxito o en el mío, Dalas dice, y eso a mí se me había pasado. No, pues a las personas que les gusten las personas gordas es porque tienen una filia y él solito se quedó así cuando vio el video, ¿acabas de escuchar lo que dijiste? No, pero es que claro que es una filia, a ver, ¿qué es una filia? Y ahí se me fue la onda, hubiera dicho, a ver, porque que te gusten unas personas con obesidad no es filia, pero que te gusten los menores de edad sí es filia y se llama pedofilia para que lo sepas, porque entonces en ese momento del debate empieza a decir, le dije, ¿estás diciendo que las personas con obesidad son fetiches? No, pero es que estás diciendo que son una filia, eso es otra forma de estigma y de estuartipo, no, pero Dalas se quedaba así, o sea, ante sus propias palabras él caía y caía y se tropezaba y tropezaba, en eso empieza a sacar tweets y saca uno de, ah, pues si dices que de la gordofobia, a ver, ¿qué es este? Y me saca un tweet mío, insisto, ¿qué es? En vez de que me sacaran estudios científicos, artículos, no, sacaba tweets, sacaba tweets, ¿por qué no? Porque Dalas, que te quede bien claro, tú no tienes la formación académica pertinente para tratar de hacerte el científico, qué triste, ¿no? Qué triste que hagas mucha investigación y que no hayas investigado que hablabas con una menor de edad, ah, porque eres muy buen investigador, ¿no? ¿Cómo no podías investigar que hablabas con una menor de edad? Pero bueno, que te quede muy claro, tú no tienes la formación académica pertinente para dártelas de investigador y mucho menos para hablar de temas de salud y de medicina, por eso su única fuente para poder exponer a una persona son tweets, ¿por qué? ¿Qué sucede? Saca un tweet mío del 2018 donde creo que está, está el meme de, por aquí va a aparecer, está el meme de Goku destruyendo a Majin Buu, dice, nos vemos Majin Buu, este, y arriba de esta imagen yo pongo la frase que ya saben que en Twitter es todo sarcasmo y era del 2018 hace cinco años, pongo así de, como cuando decides irte con la interna que te hace caso y decides dejar a la otra interna gorda y me dice, ¿esto no te parece de gordofóbico? Y dije, sí, ese es un chiste gordofóbico, dije, pero fue de hace cinco años y en cinco años las personas aprenden que eso no es correcto y ese quedó así como, pensaba que lo iba a negar o algo, para ese punto insisto ya estaba cansado y que me vuelve a sacar tweets que creo que eso lo sacó en un video, miren, qué tan enfermo debe de estar Dalas que se dedicó a poner en el buscador de Twitter, Mr. Doctor Nalgas, pochino degenerado. Literal, Dalas hizo eso y se lo hice ver en el video, le dije, ¿por qué? Porque me sacó tweets donde decía, mmm, qué ricas se ven tus nalguitas en uniforme quirúrgico. Antes de esta sección, de esta parte, Dalas empieza a estipilar, seguramente ustedes saben lo que es una bata quirúrgica, cuando te la pones y se te ve todo el trasero por detrás, miren lo que puso este doctor, que tus nalguitas se ven ricas en, en este, en traje quirúrgico. Y le dije, a ver, no seas tonto, a ver, uno, ¿quieres desvirtuar una cosa por otra? Me dice, sí, porque mira, aquí dice, aquí tú estás diciendo que se te ven muy ricas las nalguitas, de verdad, ese doctor, le dije, a ver, estoy hablando sobre, o sea, en primer lugar, el tweet es sarcástico y en segundo lugar, no estoy hablando de pacientes, estoy hablando de compañeros de trabajo y aparte es, lo pueden buscar, pongan nalguitas, Mr. Doctor, y va a decir, qué ricas se ven tus nalguitas y yo no voy a ronar, son tweets del 2016, del 2017, de hace siete años. Pero mira, cómo lo pones, fue cuando abrí Twitter, bueno, eso creo que no se lo dije, dije, pero esos tweets tienen muchos años y los voy a dejar ahí porque no dicen absolutamente nada malo, tú los quieres tergiversar, ya en ese momento cuando empezó a enloquecer y empezó a querer cambiar una cosa por otra, fue cuando dije, ya estoy cansado, ya no quiero, y dije, Dalas, ya vamos a hablar del tema que nosotros, ahorita, 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 y me decía, ahorita, 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 y en eso es cuando, ahí viene, es cuando saca la foto de TikTok con lo de las vitaminas, que ya expliqué de todos modos en este video donde Mr. Doctor vende vitaminas, pero que es lo que sucede, saqué esa foto y yo ya me imaginaba una parte de mí antes del debate, dije, a ver, que es lo peor que me podría sacar de acá, lo de misoginia, pues no, porque ya lo desmentí, que me corrían de un hospital, pues no me corrió exactamente, pero todos modos tengo ahí video de, me corrían tres hospitales, de Mr. Doctor es misógino, dije, solamente lo de las vitaminas, lo había pensado, le dije, pero, en eso lo saca y como ustedes ven, pongo mi cara así, ya lo va a sacar, pero estaba muy cansado y yo durante esos 16 minutos negué todo, ese fue mi error y eso fue, ¿por qué lo negué? Genialmente porque estaba cansado y ya no quería discutir con él y dije, sí, no es mentira y aparte no tenía el video y dije, mira, ¿sabes qué? Es mentira, pero yo conforme fui diciendo que era mentira, que no había hecho eso, que no había promocionado esas vitaminas, me fue cayendo como el remordimiento y dije, estoy negando algo que es evidente, pero dije, pues si estoy acá, voy a continuarlo, o sea, voy a continuar sobre este mismo tema y ¿qué sucede? porque muchos se estarán preguntando, les voy a contar el chisme. En 2021, una marca de, muy importante en México, una farmacéutica que se llama Bayer, me contactó para hacer esta campaña publicitaria, no me contactó directamente a mí, me contactó a través de uno de mis representantes, este representante le dije, la verdad es que no, porque las vitaminas no funcionan a menos que las personas la necesiten y yo le dije, no, me dice, no, pero es que es una nueva marca y justamente la campaña o la farmacéutica quiere que digas eso, que si las necesitas, las utilices, dije, bueno, pues está bien y aparte es una nueva fórmula de reducción y para serles sinceros y no me va a dejar mentir mi nutrióloga, y por acá les voy a poner, todos modos lo voy a subir en mi Instagram, mi plan de alimentación, ella a veces me manda vitamina C como para reforzar y decir, hay como un efecto antioxidante y dije, y es justamente reducción y dije, voy a hacerlo. ¿Qué sucede? Yo no leo bien, más bien, yo no leí el contrato, lo leyó él, se firmó sin leerlo y en ese punto ya cuando me mandan lo que sí se tiene, lo que se tiene que decir en la campaña de publicidad, pues veo que es el TikTok, que ustedes ya lo conocen y si no por aquí va a aparecer y ese video, pues ahí está, realmente tampoco dice nada malo, pero quiero dejarlo aquí claro, a mí lo que me hacía sentir mal fue haber mentido, eso fue lo que me hizo sentir mal, no tanto el anuncio de las vitaminas, porque la realidad es que no dice nada malo, no es como que esté asesinando algo, no es como que yo directamente las esté vendiendo y como siempre se los he dicho, si tu médico te prescribe vitaminas porque las necesitas, una buena opción puede ser como tomarte esa marca, pasa lo mismo como cuando alguien tiene sangrados importantes, no sé, las mujeres tienen sangrados transvaginales y pierden hierro, por lo tanto requieren hierro, el médico les prescribimos hierro 200 miligramos cada 12 horas y ya la persona puede elegir qué marca comprar, lo mismo pasa, si necesitas vitaminas C, zinc o magnesio, que es los componentes que traen Redoxone, A o X, pues puedes comprar esa marca, de hecho se filtró por ahí que según esa marca la habían descontinuado, creo que no, o sea, la marca es segura y no pasa absolutamente nada, pero recuerden, la mejor fuente de vitaminas, si tú estás sano, no requieres vitaminas, eso que nos quede bien claro, porque por más mal que comas, siempre vas a tener, para alcanzar vitaminas, los niveles de vitaminas con que te comas, la porción mínima de un alimento, con eso alcanzas las vitaminas, entonces la mejor fuente de vitaminas son las verduras y las frutas, pero bueno, si te hacen falta, consumes, tanto ahí, ahí queda, yo ya estaba cansado, ya no quería seguir hablando de ese tema, y ya después de ahí fue que hablamos sobre lo del ayuno, por fin y la autofagia, aquí otro punto, por esto tampoco ha sacado esa parte final del video, ¿por qué creen? porque Dalas no sabía lo que era el ayuno intermitente, me dice, no, es que es cada 12 horas y te mantiene, le dije, a ver, no, a ver, ¿qué es la cetosis? no, pues, ¿cuáles son los cuerpos cetónicos? no, pero, y en eso se pone así como, pues habla, a ver, habla, le dije, a ver, no, tú habla, a ver, ¿qué es el ayuno intermitente? y se quedaba así de, es pues, le dije, a ver, ¿cómo se hace el ayuno intermitente? no, pues, no es comer 12 horas, le dije, no, es mantenerse en ayuno 16 horas y tener un lapso de 8 horas para comer, no es cierto, le dije, ah, ¿cómo que no es cierto? le dije, ah, ¿qué es el artículo? pero aparte no era de artículo científico, era, y le decía, a ver, mira, y le ponía el ejemplo, por ejemplo, empiezas tus alimentos a las 10 de la mañana, haces una colación a las 12, comes a las 2, haces una colación a las 4, y tú cena a las 6 de la tarde, y de las 6 de la tarde, hasta el otro día a las 10 de la mañana, te mantienes en ayuno, no, pero, ¿cómo van a comer tantas veces al día? eso está mal, le dije, ¿cómo que comer varias veces al día está mal? no, pues, le dije, a ver, haz cuentas, no, pues, en ese momento, en ese momento, Dalas sintió verdadero miedo, en ese momento, Cell sintió el verdadero terror, en ese momento, yo creo que sí, porque quedó como estúpido, hasta se le ve la cara así de, a ver, le dije, a ver, haz cuentas, Dalas no sabía ni contar amigos, le puse, a ver, le dije, haz cuentas, ¿cuántas horas son de las 6 de la tarde a las 10 de la mañana? no, pero, le dije, ¿qué es el ayuno? no sabía, ¿cuál es la diferencia con la autofagia? quedó como estúpido, y me quería sacar, no, pues, es que, le dije, ¿en qué año se publicó el artículo que tú dices que ganó el premio Nobel? ni siquiera has leído el artículo, a ver, ¿cuántos autores tiene? ¿qué tipo de estudio es? ¿en cuántos pacientes se hizo? porque ese estudio ni siquiera se hizo en pacientes, fue a nivel microscópico, y el tipo quería sacar, no, pues, es que mira, aquí está un artículo científico, yo me reí de él, al final, yo le dije, ¿de verdad vas a monetizar este video? le dije, nada más quiero que me digas una cosa, ¿vas a monetizar este video donde la gran parte del tiempo estamos hablando de tu padre? ¿vas a seguir lucrando con tu padre? y estaba con su cara así, y dije, ¿sabes qué? ya no quiero saber nada, acabó en la transmisión, bueno, el video, y dije, yo estaba ya muy cansado mentalmente, físicamente, y me sentía muy mal por haber mentido, no tanto insisto por lo de las vitaminas, porque tampoco es como que hubiera matado a alguien, me sentía muy mal por haber mentido, y fue que dije, no podía dormir, al día siguiente, como saben, en Xcaret, cuando estás, puedes ir a muchísimos parques, que incluye, pues el hotel, y el que me tocaba a mí, al día siguiente, ir a los cenotes, por eso puse el meme de, ya fui a perdonar a Dallas, a los cenotes, fui a los cenotes, ahí no había señal, y ven que me desconecté, y de hecho, yo puse un tweet de, no voy a estar de las, este, de ahorita, hasta como a las 5 o 6 de la tarde, de hecho, hasta a los de Ucronia, me estuvieron escribiendo, y dije, amigos, yo les puse que no iba a estar, porque no hay señal allá, para los que saben, no hay señal, está en medio de la selva todo, entonces ya salí, y la verdad es que esas horas, me olvidé todo, pero regresando, yo venía pensando, porque es un trayecto, más o menos como de una hora, de los cenotes al hotel, dije, como Betty la fea, cuando va ahí en el carro, viendo el mar, yo iba viendo el mar igual, así de, dije, si tengo que hacer, tengo que decir las cosas, y en ese momento, en lo que iba pensando, de decir, voy a hacer una transmisión en vivo, contando lo que sucedió, y diciendo, va a salirse, porque ya me imaginaba, que Dalas iba a empezar, a editar el video, aunque él haya dicho que no, en eso es cuando sale, el video, el video, pues este, el de las vitaminas, y dije, pues con mayor razón, lo voy a hacer, cuando hice la transmisión en vivo, como se los digo ahí, ahí la pueden buscar, Mr. Doctor, vende vitaminas, yo me sentí tan en paz, fue lo único que me equivoqué, haber mentido, y lo reconozco, fue una disculpa, perdón, y ya, no pasa nada, no se acaba el mundo, ahí fue cuando me di cuenta también, que verdad que ya, ha mejorado mucho, esto de la ansiedad, decir, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque aparte, muchas personas, que se dedican a las redes sociales, si se conflictúan, porque cuando pasa por un chisme, o incluso los médicos, o cualquier profesional, o cualquier persona, fuera de las redes, siente que si hay un chisme de ellos, el mundo se les va a acabar, y la realidad es que no, yo me di cuenta, que absolutamente nadie, a la gente le da exactamente lo mismo, que ni tanto, y por qué lo saco ahorita, porque en ese trayecto a los cenotes, como saben, hay muchos extranjeros, que van a Iscaret, y entre esos extranjeros, que compartieron el viaje conmigo, y con mis papás, eran dos españoles, de 27, 28 años, y que al preguntarle sobre Dallas, no lo conocían, y les dije, a ver, y les traté de buscar una foto ahí, porque no había internet, pero le pedía a una de las que saca fotos, que si tenían internet, dije, no, la gente no te conoce, deja de creerte el centro del universo, y yo tampoco soy el centro del universo, pero lo que si me pasó, durante estas vacaciones, es que de verdad, un sinfín de personas físicas, se acercaban a mí, y me decían, Mr. Doctor, ya saben que soy el médico más influyente de México, entonces, la verdad es que ahora que salgo ya a la calle, siempre me piden fotos, pero ahorita, en Cancún, me sorprendió mucho, que me pidieran fotos, y más en Pleia del Carmen, y más en los cenotes, entonces, desde las personas que iban manejando, los, este, las camionetas, los prestadores de servicios, de las fotografías, ahí en Iscaret, los que estaban con los delfines, todo el mundo me saluda, personas que estaban en los parques, me saludaban, y todos me decían, tú tienes la razón, Dalas, no, y estamos contigo, y de verdad, me gusta mucho tu contenido, incluso, anoche que iba llegando, lo mismo sucedió, hasta un carro se paró, para pedir una foto, o sea, sé que suena, de verdad pasó, y si tú amigo, me estás viendo, porque fueron dos carros, una de una niña, y otra de otro chavo, que ni se conocían, si ustedes, que se pararon en su carro, y se bajaron a pedirme la foto, comenten, pongan en los comentarios, para que vean, que no estoy mintiendo, pero bueno, y me dijeron, Dalas, está muy mal, o sea, la verdad es que, yo separo mucho lo de acá, y lo de la vida real, entonces fue como decir, la verdad es que sí, y todas las personas, todos los pambacitos, como les llaman, ninguno de ellos, va a salir a dar su cara, para ponerla sobre ti, Dalas, cosa distinta conmigo, porque a ti la gente, no te quiere, cosa distinta conmigo, yo sé que hay mucha gente, la cual me quiere, y agradezco mucho, de verdad, a todas las personas, que ven los videos, les agradezco enormemente, todos sus mensajes, estuve muy sorprendido, de verdad, muy muy sorprendido, de todo, de todo lo que vi, a pesar de que después, o sea, después de que hice el video, de la transmisión, cerré, pero por momentos, volví a abrir, para subir las fotos, y veía y decía, que chido, por ahí había algunos pambacitos, que sí mandaban tonterías, y me vale, o sea, a mí, porque aparte, ni su cara ponen, si ustedes se ponen a buscar, a todas las personas, que defienden a Dalas, se van a dar cuenta, que son cuentas, que no tienen la cara, que son nada más, este, perfiles con muñequitos, porque son eso, son muñequitos, que no tienen mayor relevancia, en la vida, todos esos pambacitos, que van a venir a comentar, pongan su cara, si son tan buenos, porque no la tienen, no tienen ni siquiera, creo que les pasa exactamente, lo mismo que Dalas, no reconocen, que están en un error, aunque se les muestren, las pruebas, y pues bueno, eso fue lo que sucedió, ya después, pues ven que me desconecté, estuve subiendo algunas fotos, por algunos días, prácticamente me dediqué, a hacer mucho ejercicio, a ir a los parques, a pasarla bien, con mis familias, porque pues es a lo que iba, a darles un regalo a mis papás, que habían invertido mucho en mi, tiempo, esfuerzo, dinero, en formarme como médico, y era un regalo, que les quería dar, y que me siento muy contento, a pesar de que pues, desperdicí esas horas ahí, me sentí bastante bien, después de eso, la verdad es que estoy, muy contento, y muy satisfecho, de mis vacaciones, y vuelvo a lo mismo Dalas, a diferencia tuya, yo si puedo disfrutar, a mi familia, yo no se que también, te lleves con tus papás, todas tus novias te denuncian, te quitan hasta el perro, y bueno, te acusan hasta de pedofilia, porque meterte con menores de edad, eso es lo que dicen, a mi no me consta, ya lo iremos viendo, y probablemente podamos hacer, hasta un video de eso, con las pruebas pertinentes, pero yo, yo hubo un tiempo, en el que decía, que tu y yo éramos iguales, de hecho en el debate, ay Dalas, tu y yo somos iguales, pero no, estas vacaciones me sirvieron, para darme cuenta, que a pesar de que puedo tener, un humor muy agrio, muy ácido, ser muy directo, decir las cosas como son, la gente entiende, y empatiza conmigo, y de verdad comprende, que no lo hago en mala onda, y tu y yo no somos iguales, esa es la gran diferencia, entre tu y yo, aparte de que claro, tengo mucho mayor formación que tu, y vuelvo a lo mismo, repite después de mi Dalas, no tengo título universitario, y estoy muy frustrado, y por eso subo miniaturas, con Bati, con Corbati, y hasta con estetoscopio, ay por favor, viejo ridículo, porque aparte me decían, me decías viejo ridículo, me decías viejo ridículo, a ver, te burlas de los españoles, ay no, me burlo de ti, viejo ridículo, baboso ridículo, si, y que tiene, te voy a seguir diciendo, viejo baboso ridículo, entonces amigos, de verdad, me lo he pasado bastante bien, este video no quería, dejar pasar llegando, así como Betty, que tenía que ir a poner la cara de cómoda, ya vine a poner aquí la cara, fue lo que sucedió, yo sé que hay otros dos videos, de los cuales no he hablado, voy a sacar video de ellos, como les dije en un inicio, reaccionando al video, donde, este, la entrevista este doctor, ay, ese doctor pelón, me las va a pagar, me las vas a pagar, queridas, ahorita te la voy, y también voy a reaccionar, a que yo filtré, las fotos de una enfermera, también eso voy a reaccionar, así que, no se preocupen, va a haber mucho chismecito, y va a seguir habiendo podcast, y bueno, todo esto no puede haber tanto chismecina, entonces, vamos a acabar con todo esto, y después que acabamos de todo esto, ahora sí, que se venga el contenido, de chismecina, y que esto también es chismecito, pues muy bien amigos, esto ha sido todo, por el video del día de hoy, déjenme en los comentarios, si ustedes, ya sabían todo esto de chismecitos, si han sabido algo del debate de Dallas, que opinan, que lo va a subir o no lo va a subir, me odian, ustedes pambacitos, coméntenme, me dan más vistas, hagan todo lo que quieran, coméntenmelo, por favor, denle like, 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 like a este video, compártanlo en todas sus redes, en Facebook, en Whatsapp, mira que ya llegó el doctor, que ya se siente como Betty la Fea, que compartan, síganme en todas mis redes sociales, sigan a mis amigos de Cono, pero sobre todo síganme a mí en Instagram, en donde estaré subiéndoles, y contestando más preguntas, acerca de lo que ustedes quieran, nos vemos hoy, al término de este video, voy a hacer una transmisión en vivo, para que sigamos platicando, de los chismecitos, que nos hacen falta, amigos, así que, nos vemos ahorita, a las 9 de la noche, por Instagram, suscríbanse, y activen las notificaciones, que ya estamos cada vez más cerca, de los 2 millones, así que, suscríbanse, y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guardense una distancia, ventinen los lugares, y díganle al Dalas, que es un viejo ridículo, y que me conteste, porque ahora sí, estoy aquí, ya regresé amigo, y ahora sí, vengo muy descansadito, para que nos pongamos de acuerdo, y ojalá ya subas el video, las 4 horas, porque he subido un buen de videos, pero el debate, no lo subes, ¿por qué será? ¿por qué será mi querido amigo? ¿por qué será? Pero mucho chisme, mucho, mucho chisme amigos, nos vemos ahorita, a las 9 de la noche, por mi Instagram, para seguir platicando, uy no, y aparte, hay un chisme, que me he estado guardando, porque quiero platicarlo, con Arias Terron, y ahorita, no voy a decir quién, pero ustedes ya se van a imaginar, más o menos, sonríe, exacto, me mandó mensajes de audio, pero ese chisme, lo voy a sacar, cuando acabemos, con todo este chisme, ahorita nos vemos, a las 9 de la noche.